Otro video más de su canal Tecnogata Hoy por aquí vamos a realizar lo que es una bolsa de papel Usando esto que vemos aquí Que es papel para envolver regalos Lo primero que hacemos es desenrollarlo O enrollarlo hacia el otro lado Hacia donde, al contrario de como venía Para dejar el papel lo más recto posible Con más recto me refiero a que no se doble hacia ningún lado Lo volteamos Lo vamos a doblar hasta la mitad Que quede todo derecho, que quede todo parejo Y en las puntas, allí como ustedes ven Que estoy doblando Marcamos bien el doble pero solo en la punta Aproximadamente unos 5 centímetros Tanto del lado de arriba como del lado de abajo Vean, allí está la mitad Y marcamos solamente las puntas No vayamos a marcar la línea completa Es solo para tener la referencia De cuál es el medio del papel Una vez hacemos esto, abrimos el papel Y vean como quedan las líneas totalmente marcadas Esa es una guía Doblamos uno de los lados de papel hacia adentro Llevándolo hacia la línea Y lo vamos a doblar Pero de manera que sobrepase Aproximadamente un centímetro la línea De ambos lados Que quede derecho Y allí sí vamos a hacer la marca completa Para que se marque completamente en el papel Lo mismo lo vamos a hacer del otro lado Abrimos el que ya doblamos Y cerramos el otro lado Dejándole aproximadamente un centímetro Después de la marcación que hicimos al principio Y lo hacemos también del lado de arriba Que nos quede lo más derecho posible Afincamos en lo que es el doble Para que quede totalmente marcado Ya que esas sí van a ser definitivas Una vez hacemos esto Doblamos las dos partes Las dos alas Las doblamos hacia el medio Y vean que nos queda superpuesta La una sobre la otra Y allí ya está tomando forma Lo que es la bolsa para regar Y esto vamos a proceder a pegarlo Si tienen pega en barra Lo hacen con pega en barra Pero en este caso Tengo esta cinta transparente Con esa cinta Es que yo la voy a pegar Pegamos primero la parte de abajo Colocamos allí derecha Que no vaya a quedar Ninguna parte más arriba Ni más abajo que la otra Para que la bolsa Nos salga lo mejor posible Pegamos una punta primero Tal cual como yo le estoy haciendo Ahí en el video Y luego vamos a pegar la otra Nuevamente nos aseguramos De que esté derecho Y pegamos la otra punta Sacamos el aire Que no vayan a quedar burbujas Despegamos cuidadosamente Y esas dos sobrantes Que nos quedaron de ambos lados Con ayuda de una tijera La vamos a recortar Para que nos quede Al ras del papel Con mucho cuidado De no romper el papel Una vez realizado esto Vamos a doblar Uno de los lados Y ese lado que vamos a doblar Va a ser la parte De abajo de la bolsa Vean que allí Lo doblamos aproximadamente De unos 7 centímetros Y lo marcamos Una vez hecho esto Desdoblamos Y vean este movimiento Que voy a hacer aquí Una vez que lo desdoblamos Hacia abajo La abrimos Abrimos la parte Que acabamos de doblar Tal cual como yo lo hice Y nos va a quedar Este triángulo Tratamos de que el triángulo Nos quede lo más derecho posible Alineando La abertura De lo que estamos haciendo La línea de saquete En el medio Que coincida Con la línea del doblez Vean que allí La línea va completa Y lo mismo Hacemos del otro lado La doblamos bien Tomamos nuestro tiempo Con paciencia Para que quede recta Vean allí Marcamos el papel Y las líneas Nos deben quedar así Nos quedan estos Dos triángulos Que ustedes ven aquí La parte de arriba La vamos a doblar Hacia abajo Y nos aseguramos De que sobre Aproximadamente Un centímetro Nuevamente De la línea Esa principal Del doble principal Que hicimos Vean que allí Pasa Y La parte de abajo La doblamos hacia arriba Que quede una Sobre la otra Y allí Nos vamos a asegurar De que las dos puntas Coincidan Vean allí Lo levantamos un poco más Para que eso Que le acabo de señalar Eso que estoy marcando allí Coincida con la de arriba Que nos quede En la misma línea De la de arriba Y esa va a ser La guía Que vamos a utilizar Para que el doblez Nos quede perfecto Hacemos lo mismo Del otro lado Y una vez que Consideremos Que esté derecho Marcamos Le hacemos presión A todas las líneas Y Ya prácticamente Tenemos lista Lo que es la parte de abajo Ahora vamos a unir Con cinta Si ustedes tuviesen Pega en barra Si estuviésemos usando Pega en barra Ahí donde les estoy señalando Le colocan pega Y las doblan Pero en este caso Vamos a usar cinta Ya que no tenemos pega Entonces tienen Esas dos opciones Doblamos la de arriba Doblamos la de abajo Y La pegamos De manera que agarre Todos los dobles Para que la bolsa No se vaya a desarmar Y nos quede Bastante fuerte Y aquí Pegamos un lado Vamos a pegar el otro Y ahora si Le La doblamos En sentido contrario Para que quede recta Allí le damos forma Y ya tenemos La parte de abajo Sellada también Vean que ya tenemos Los tres lados sellados Uno Dos Y tres La parte de arriba Obviamente Queda abierta Porque es por donde Vamos a meter El regalo dentro De la bolsa Con la mano Vamos a ir Abriendo lo que es La bolsa Y con mucho cuidado Los dobles laterales Los vamos a ir Doblando hacia adentro Lo hacemos con mucho cuidado Para no romper la bolsa Y no crearle Algún otro doble Que deforme la misma Nos ayudamos aquí Con la otra mano Y vamos Haciéndole el doble Hacia el lado de adentro Para que Le demos la forma final A esta bolsa Lo hacemos de ambos lados Y vean Por el lado de adentro Lo aprieto Para que quede Definida La línea Este doble Lo vamos a hacer En todos los laterales De la bolsa Pero lo vamos a apretar O lo vamos a marcar Solamente En la parte superior Vean Allí es donde más Le vamos a hacer presión En la parte baja No le vamos a hacer Tanta presión Simplemente Le vamos a dar la forma Más o menos Como Hasta la mitad De la bolsa Es donde la vamos a apretar Para que quede Bien definida Lo que son las líneas Vean Que es algo muy sencillo Algo muy rápido De hacer Y no sale Para nada costoso Simplemente necesitamos El papel Una tijera Y bueno En mi caso Cinta Vean que ahí Ya tenemos La bolsa lista Vemos la parte de abajo Pueden ver aquí Como queda No se va a abrir Por abajo Aquí vemos Los laterales Como quedaron Y vean que allí Separa la bolsa Entonces Bien amigos Así de esta manera Hace la bolsa Meten el regalo Y si ustedes quieren La doblan La agrapan O simplemente La cierran Y le ponen cinta Y le ponen cinta